A ver si tengo la boca llena, a ver que te voy amasando un pene con los dientes ¡Ah! ¡Opa! ¡Uh! No me la, Counter Strike 1.6, no es Team Constantinopla, Constantin, el videojuego de Play Doh Mirá vos, Austin ¡No! ¡Ah, la mierda, Rusa, era vos! Y tú también, ¿qué haces? Te estás destrozando Qué buen método de cruzarme a mi buen compañero, el maldito ruso ¿Cómo dice que le va?